Si tienes alguna duda sobre el proceso de empadronamiento, es momento de aclararlas, acompáñenme. Si hace cuatro años votaste con tu cédula de vecindad y tienes la misma dirección de domicilio, no debes acercarte a un centro de empadronamiento. ¿Es la primera vez que lo haces o ya te habías empadronado? Es la primera vez. Si nunca te has empadronado, sí debes acercarte a un centro de empadronamiento y recuerda presentar tu DPI. No, para pedir el número de empadronamiento. Si ya estás empadronado pero no tienes tu número de empadronamiento, puedes acercarte a los centros o ingresar a la página web del Tribunal Supremo Electoral al terminar el cierre de empadronamiento. El TSE tendrá dos meses para notificarte en dónde y en qué mesa deberás realizar tu derecho de voto. Actualizando mis datos para poder votar. Si te cambiaste de casa y quieres votar en un lugar más cerca, sí debes recurrir a un centro de empadronamiento para actualizar tus datos. Recuerda que no puedes cambiar de municipio para votar. No olvides que este sábado 6 de junio a las 12 de la noche será el cierre de empadronamiento y podrás ejercer el derecho de voto solo con tu DPI. Soy Gaby, soy 502 Elecciones 2015. Música Música Gracias por ver el video.